¡Suscríbete al canal! ¡Ah, maldito! ¿Por qué no ser rapaces? ¡Vas a morir! Vale, vale, que se queden quietos, no van a morir. ¡Tú, muérete! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Sigamos con la grúa! ¡Otros sigan ahí! ¡Toma, toma! ¡Ya me hice del baño! ¡Tanto miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, explotó el coche! ¡Buena, jefe! ¡Gracias! ¡Ahora sigues tú! ¡Chit! ¡Oh, maldito espérame! ¿Por qué me pisas? ¡Ten cuidado! ¡Tupido, cupido! ¡Tú, muérete! ¡Ja, ja, ja! ¡Murieron todos! ¡Pero murió uno de nuestro equipo! ¡Adiós! ¡Novato! ¡Ja, sí era novato, la verdad! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe! ¿Qué cree? ¡Que encontramos unas personas que no son nuestra misma especie! ¡Hay que investigar en la computadora! ¡Y nos mataron a todos nosotros! ¡Ok, yo veo! ¡Ok, jefe! ¡Ojalá y le diga Iron Man y a todos ellos! ¡Ok! ¡Y después los matamos! ¡Sí! ¡Los vamos a matar! ¡Hay que investigar cómo se llaman! ¡Los exporten! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Disfruta!